Descuidado y en total rezago el campo de Quintana Roo, productores de las comunidades rurales siguen igual que siempre, sin apoyos para hacer producir sus tierras, controlar las plagas y sin los medios para abrirse paso en el mercado para exportar sus productos. Yucatán realmente es admirable porque tiene terrenos muy corrientitos, pero producen bastante y hasta exportan. Entonces aquí realmente se descuidó, se retrasó el desarrollo que debería de tener el Estado para que no haya tanta migración a la zona turística, a los Estados Unidos, a Canadá. Aseguran que el gobierno del Estado ha mostrado un nulo interés por apoyar a los productores ni siquiera como enlace con la Federación o el mercado local o nacional, por lo que siguen siendo dependientes de los denominados coyotes. Realmente aquí hace falta más interés, pues de parte del mismo campesino, que es el que debe hacer las demandas al Estado. Si el Estado no hace caso, pues nos queda México, nos queda el país, el gobierno federal. Si el Estado no responde, bueno, pues ir allá. Eso hace falta. Tierra tenemos, buena tierra tenemos. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente en el campo. Afirman que con el encarecimiento de los agroquímicos, la intensificación de las plagas y los bajos precios en los que se ven obligados a vender sus productos a los intermediarios, les está generando que sean menos tierras las que terminen cultivadas. Para Notivisión, Rossi Dorado.